Gracias a muchas cosas yo crecí viendo millones de películas, especialmente de terror. Después al ir creciendo fui viendo más géneros que me encantaron, pero también tuvo unas consecuencias que algunas fueron temporales. Hay películas que me traumaron, aunque no lo crean. A día de hoy, solo pocas me causaron algo, pero en su momento me dejaron algo profundo. Así que hoy les dejo un top mucho más personal, las 5 películas que me traumaron. Empecemos con algo tranquilo. Te rinco, o el aro, o como yo la conozco, La Llamada. ¿Cuál fue el trauma con esta película? A pesar de que la vi con Alien, me traumó mucho el hecho de que algo tan simple como una llamada telefónica te pueda matar. Bueno, yo sé que no fue tan así la cosa, pero por ahí va. Las secuelas no me las vi, pero tal vez algún día me las vea. Otra cosa que me traumó a todos fue Samara. A ver, ¿a quién en esa época no le hubiera dado miedo? Hoy puede ser que ya no dé tanto miedo con las nuevas películas, pero sin duda La Llamada marco mucho y es una película que será recordada, en especial por mí. Además, si no recuerdo, la vi a los 7 años. Era un inocente que me pusieron a ver películas de terror. Dios mío. Pero bueno, La Llamada no fue nada comparado a lo que se viene. Prepárense. Saw. Sí, Saw. No por la película, digo, es excelente la trama, todo, pero de las 7 elegí esta por algo en particular. El muneco. Billy fue de lo más terrorífico que vi. Esos malditos cachetes, ese smoking, esa forma de la boca en forma de marioneta, los ojos rojos y el cabello. Por favor, ¿por qué tienen que ser tan crueles? Yo les cuento mi historia. Resulta que era de noche y había mucha gente en mi casa y estaba jugando con mi primo cuando preguntamos dónde estaban mis tíos y dijeron que estaban viendo la película. Sí, estaban viendo Sound. Y fue un año después del estreno en 2005. Yo tenía 4 años. Porque de un trauma no te olvidás. Y entramos a la pieza con mi primo donde estaban y viendo la película vimos justo la parte donde estaba Amanda en la trampa de osos, tío. Mío, qué miedo. Bueno, Billy comparado con la siguiente película no pudo haber sido nada, pero este muñeco sí que me traumó. Bien, dale la menos esperada. Pesadilla en elmestream. No la de los 80, sino la del 2010, ya que la vi en el cine. Yo tenía 9 años y me acuerdo que también vino mi primo de 8 años y salió ileso. Bueno, una forma de decir en cuanto a forma mental. Cosas que me traumó de la película, el hecho de dormir. Y además, yo era el que quería ver la película porque me acuerdo que tenían DVD todas las películas de Pesadilla y pensé que iba a estar mejor. Y la verdad no sé si el puto cine quería poner la música más alto de la habitada del manga de Forro porque le juro que sentía hasta fuera de la sala, por favor. Pero, ¿cuál fue el trauma? Más bien, toda la película. Hasta un punto en que quería salir a llorar. Creo que fue cuando Gis fue a visitar en la noche a Chris, creo. Bueno, la vi hace 16 años, no me acuerdo de todo. Pero ahora que la analizó bien, me di cuenta que es un remake y que no le salió bien. Y por eso fue una trauma temporal. Pero en su momento fue de lo mejor. Tal vez sea un cagón, pero esa noche y otras más no pude dormir. Y bueno, esta tal vez a día de hoy ya no da miedo. Y bueno, no es lo mismo ver una película con 9 años y después con 15. El títere. O como yo la conozco, El silencio de la muerte. ¿Qué me traumó esta película además del muñeco? No sé qué tienen con el nombre Billy en los muñecos, pero Dios, da un miedo esos ojos fijos. No solo Billy, sino todos los muñecos de esta película. Hasta Mary Shaw. O Mary Shaw, no me acuerdo cómo era el nombre. Yo la vi cuando buscaba un buen film por la tele. Y la encontré mientras estuve hasta que me traumé. Pero por favor, además era una de esas películas que dan después de las 10 de la noche. Y bueno, los muñecos de la película fue el joñal. Y fueron uno de los mejores que vi en las películas de terror superando al famoso Chucky. Pero el silencio de la muerte me marcó mucho. Además de esa maldita canción que no me la puedo olvidar todavía. Por Dios. Espejos niestros. Pero por favor, no podía ser otra que por el simple nombre uno ya se imagina qué es lo que me traumó esta película. Sí, los espejos. Ese simple hecho en el que te puede matar tu reflejo. Y a quién no. Este fin, la verdad, no me acuerdo cuándo lo vi. Pero me acuerdo que tapé los espejos con sábanas. Voy a intentar evitarlo. Y para mí era para exagerar. Me daba mucho miedo que el reflejo ese que hace quieto... Ay, era horrible esa sensación. Pero por suerte salí a la escuela y se me pasó el miedo. Ya que era malísima. Y bueno, para mí la primera película fue de lo que me causó el trauma más grande en películas de terror. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que se haya gustado. Si les gustó, denle de mente arriba, comente en su influencia para más. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.